Bueno, estamos con Juan Pablo Matea. Bueno, Juanpi, muchísimas gracias por tu tiempo. Jugador de Atlético Adelia María, un equipo importante dentro de la Liga. Primer pregunta, ¿cómo se sienten dos victorias al hilo? ¿Cómo está el equipo? Bueno, antes que nada, buenas tardes. Pasando el fútbol balístico, conversamos recién ante cámara, que es un poquito más tranquilo, estas dos victorias al hilo, nos han dado un poco de tranquilidad para trabajar en la semana. Y nada, grupalmente estamos bien, estamos con ganas de seguir subhumando y de seguir trabajando para poder dejar al Atlético lo más alto que se puede. ¿Cómo se busca la fortaleza y tratar de llegar bien a los partidos, teniendo en cuenta que el arranque quizás no fue el mejor para Atlético Adelia María? No, así obviamente perdimos confianza en el inicio del torneo, pero bueno, tuvimos que hacer una introspección, tanto jugador como cuerpo técnico, para ver qué era lo que nos estaba faltando, qué puntos había que ajustar. Y bueno, con trabajo de a poquito lo vamos sacando de adelante y estamos cada vez con más confianza para encargar los desafíos que vienen. Y desde lo técnico, ¿qué es lo que les pide Hugo? Teniendo en cuenta, bueno, que cada partido si bien es diferente, cada equipo para enfrentarlo es distinto, ¿qué es lo que le pide principalmente Hugo en cuanto a lo técnico? Sí, como dijiste vos, cada partido es una historia distinta, por ahí un poco lo que nos estaba faltando era afianzar un poco más el tema defensivo, el tema de la pelota parada sobre todo, y bueno, el tiempo se vio que lo pudimos sacar de adelante desde ese lado, y bueno, después los puntos que teníamos que seguir ajustando eran los ofensivos, que creo que lo estamos haciendo bastante bien. Juan Pablo, Atlético Alemaría es un equipo que no ha traído muchas altas en el último mercado de pases, o sea, es decir, que el equipo es casi el mismo, ¿eso consideran que fue un factor fundamental para poder afianzarse un poco más, para que conoces un poco mejor? Sí, desde lo personal, yo creo que eso es una fortaleza, que ya nos conozcamos desde hace por lo menos un año, estamos jugando todos los mismos jugadores, y se van sumando chicos del pueblo, que eso también es importantísimo, tanto para el equipo en sí, como para la institución, que creo que es lo más importante, así que, como te digo, sí, es una fortaleza para nosotros. Y en cuanto a lo personal, ¿vos cómo te sentís jugando para Atlético de Alemaría? ¿Cómo es tu experiencia desde que estás en el club? A mí la verdad que la gente siempre, desde el primer momento, me ha recibido bárbaro, no tengo nada para decir desde ese lado, estoy muy agradecido, y más que nada porque la gente me hace sentir el cariño en el día a día, entonces eso para mí no tiene precio, la verdad que es una experiencia positiva hasta el momento. Y bueno, y como dijimos recién, en la dirección técnica está Hugo Matea, ¿no? El padre que si bien está como el doble rol, padre y director técnico, ¿cómo se lleva eso dentro de la cancha, en los entrenamientos? No, eso lo hemos aprendido a controlar, por ahí, viste, hay alguna que otra discusión, pero me parece que le tengo que preguntar a mi mamá qué es lo que nos aguanta en los semanas, todos los días, pero bastante bien, bastante conforme. Y bueno, se viene un clásico muy importante el próximo fin de semana contra Atlético San Basilio, ¿cómo lo preparan? ¿Cómo se sienten los días previos para llegar a un clásico como este de tanta envergadura? Creo que como te dirán varios jugadores, los clásicos son partidos aparte, si bien los dos equipos necesitamos sumar, eso va a quedar un poco de lado, y en cuanto a mi experiencia con los clásicos, los clásicos con San Basilio son bastante calientes, bastante trabados, y creo que va a ser un partido más desde lo emocional que desde lo futbolístico, así que trataremos de encararlo de la mejor manera. Y bueno, y por último, un mensaje que le quieras dejar al hincha canalla, a tus compañeros o plantel, o también a tu padre, ¿no, Hugo? A la gente canalla simplemente agradecerle porque por ahí nosotros nos sentíamos un poco en falta con los resultados, recién ahora estamos volviendo a retomar vuelo, así que agradecerle y decirle que los esperamos para que suene fiesta el domingo.